...le reclama al gobierno una medida, no igual, pero de ese corte, ya le han puesto dólar malbec en todos lados. Vamos a hablar con Milton Curet, que es de Bodegas Argentina, está en línea. Milton, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Milton, ¿qué es lo que le piden al gobierno a ustedes particularmente, específicamente? Bueno, nosotros lo que les estamos pidiendo y venimos pidiendo, solicitando ya desde hace un tiempo, es que se suspendan o se quiten las retenciones a las exportaciones que tienen los vinos embotellados, que son del 4,5%. Eso sería una manera de darle competitividad a nuestros productos, dado que pertenecen a economías regionales, exportamos marcas y tienen mano de obra intensiva detrás. Entonces, consideramos que una buena medida, dada la competitividad que hemos perdido por el atraso cambiario, digamos, que tenemos frente al incremento de costos, retirar las retenciones sería una medida que le daría oxígeno a la industria. O sea, ustedes no le están pidiendo un dólar especial, sino una baja de retenciones. Correcto. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto? Porque si es un precio no competitivo para exportar, el precio que ustedes tienen para importar sus insumos es un precio también bueno desde ese punto de vista, pero no alcanza a paliar la falta de competitividad de la exportación. Porque habrá insumos que ustedes compran de afuera, ¿verdad? A un dólar más bajo. La realidad es que las componentes importadas, si bien son críticas o son claves, no son muchas. La composición del costo es básicamente en pesos. Pensemos que la materia prima, el vino, la uva, el vino es 100% local. Y dada la escasez de la cosecha que tuvimos este año y el anterior, tenemos dos años con fuertes incrementos. El de este último año estuvo entre un 80% y un 100% de incremento en pesos. Por otro lado, los envases, las botellas son en su gran mayoría de fabricación nacional y también, al igual que las cajas, y todos los elementos de packaging hoy tienen incrementos que ya en lo que va del año, o perdón, en lo que es interanual, julio-julio aproximadamente, estamos hablando de un 80%. Entonces, frente a un tipo de cambio que viene corriendo por detrás, el costo en dólares de los productos se ha hecho muy elevado y los precios en los mercados internacionales no se pueden corregir. Está bien. Hablando de corregir, corríjame si me equivoco, estoy leyendo que las exportaciones de vino entre enero y julio bajaron este año respecto al año anterior, ¿no es cierto? Correcto. Y eso se debe a la falta de competitividad del dólar, digamos, por el precio del dólar. Sí, lo que sucede es que hay este atraso en el tipo de cambio versus el incremento en pesos en el mercado local ha hecho que la rentabilidad de los productos prácticamente caiga a la mitad. Y eso, sobre todo en segmentos más económicos, ya está siendo imposible exportar algunos productos, donde prácticamente ya de por sí son productos que tenían escasísima rentabilidad, que en algunos casos incluso ya están debajo de su línea de flotación, digamos. Las compañías los venden y los siguen exportando para no perder los mercados y a lo mejor los combinan seguramente con otros productos que están en mejor posición, pero sobre todo los más voluminosos, que son los de más bajo precio, esos ya están complicados. Está bien. Milton, muchas gracias por contarnos el problema, es muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Por favor, hasta luego. Milton Cure, de la Asociación de Bodegas Argentinas. Nos vamos a anotizar.